Ahí está Manuel, un hombre gracioso. Antes de morir quiero decirte, qué mal cocina. Conquistador por naturaleza. Oye, mami, no me mandaré. Hola, soy Cristian Osorio, soy egresado de Cine y Televisión de la Universidad Agustiniana del año 2017. Yo no soy su mami. No, pero no soy todo. ¿Qué bebé? Estoy que me estoy tocando. Y le llueven mujeres por mundo. Este 23 de agosto voy a estrenar mi primera película como director, pero la tercera como guionista, que se llama Período de Prueba. Una película de comedia súper divertidísima que cuenta la historia de Manuel, un hombre que se ve forzado a buscar trabajo porque es mantenido por sus papás. Llega a competir con una chica que lo supera en todas las cualidades y él se verá obligado a competir en un periodo de prueba con ella para superarla y quedarse con el puesto. Aunque empieza a haber un roce de romanticismo entre los dos que lo lleve a pensar si es más importante el amor o el trabajo. Hagamos una cosa, vamos a tirar el tejo. Tiene un pequeño problema. Tenemos un elenco de primera plana, nuestro protagonista es Jimmy Vásquez, Marian Schaller, tenemos dentro del reparto a Lorna Cepeda, Ricardo Vélez, Janet Wallman, Álvaro Bayona. Es el bebé de sus papás. ¿Yo en qué idioma tengo que hablar? Ay mamá, le he dicho que no entré sin tocar. Para poder hacer esta película, digamos que ya venía trabajando yo con Diamond Films, que es la productora que se encarga de estos proyectos en los que he venido trabajando. Digamos que ya había hecho dos películas anteriormente con ellos, Operación Piroberta y La Candidata Solo Nos Salva la Bruja. Y digamos que siempre manifesté mi interés en llegar a poder dirigir un proyecto propio. Y ahí fue cuando surgió la oportunidad de hacer periodo de prueba. Digamos que periodo de prueba fue un proyecto que nació desde el salón de clase, desde los últimos semestres se vino escribiendo el guión. Digamos que la universidad siempre apoyó el proyecto, nos prestaron instalaciones, nos están colaborando con promoción y siempre estuvieron muy pendientes del proceso de producción de la película. Entonces es un proyecto que tiene como el sello de calidad de la Agustiniana. Le digo, usted va a tener problemas en la vida. Conseguir camello está duro, está difícil, pues yo no he encontrado nada que se adapte como al perfil mío. Quiero hacer una invitación especial a toda la comunidad agustiniana para que a partir de este 23 de agosto vayan masivamente a las salas de cine a ver periodo de prueba. Una película súper divertidísima para toda la familia, que espero que disfruten y que recuerden que tiene el sello de calidad Agustiniana. Un precioso salmón a la parrilla en término medio sobre una cama de vegetales salteados. Es mi especialidad, hígado de gallina, sobre una camita de arroz, sazonado con manteca de marrano y adornado con una patica de la misma gallina que te dice, ven, hazme tuya, suérmeme, cómeme, quítate el hambre. ¿Será más fácil enamorarse que conseguir trabajo?